mis conversaciones matutinas con el tío del espejo encido la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose tío porque los medios de comunicación nos ponen constantemente lo mal que lo están pasando los inmigrantes porque nos muestran cómo están acogidos en hoteles palnearios y centros de todo tipo porque nos muestran a los políticos de turno haciendo ostentación de todo tipo de lujos y boato y porque no nos enseñan cada día las colas del hambre porque no nos ponen imágenes de esos niños que duermen en barracones con su familia porque un volcán los dejó en la palma en la miseria porque esto es lo que nos lleva a donde vamos de cabeza jose ya sabes lo que decía orwell en rebelión en la granja los cerdos que dominan todos sometiendo a los demás animales escriben todos somos iguales ante la ley pero unos más que otros y que hacemos nosotros nada no si hacemos nos quejamos pero no actuamos somos blandos y cobardes eso sí vamos al vacú que me de el aire que estoy acalorado vamos